Quiero verte en el politécnico, nos piden identificar los dos términos que continúan con la siguiente secuencia. Para resolver este ejercicio vamos a llevar todas las fracciones de tal manera que tengan el mismo denominador. Como los denominadores que tenemos son 3 y 6, basta con que todas las fracciones que tienen denominador 3 las multipliquemos por 2 tanto en el numerador como en el denominador. Entonces 2 por pi nos queda 2pi, 3 por 2 nos queda 6. Esta fracción simplemente la transcribimos, aquí multiplicamos por 2 arriba, nos queda 8pi, por 2 abajo nos queda 6. Esta fracción la transcribimos y la última 7 por 2 nos queda 14pi y abajo nos queda el 6. Observa que simplemente hay que sumarle 3 a cada término, 2 más 3 nos queda 5, 5 más 3 nos queda 8, 8 más 3 nos queda 11 y 11 más 3 nos da 14. Como nos piden los siguientes dos términos, vamos a sumarle 3 aquí, nos va a quedar 17pi entre 6 y le sumamos otros 3 nos va a quedar 20pi entre 6. Pero esta fracción se puede simplificar, así que los dos términos serían 17pi entre 6 y aquí sacamos mitad arriba y abajo, 10pi entre 3. Como puedes observar, la respuesta es el inciso D. Y. Y.